Amigos, amigas de Paso de Oro, buenos días, buenas tardes, buenas noches donde nos vean. En este momento estamos con Daniel Pintado, nuestro querido amigo y gran machista, sobre todo, es un campeón mundial. Bienvenido Daniel, ¿cómo está esa preparación ya a puertas de los Juegos Panamericanos en esta ocasión, un nuevo reto? Hola Jaime y a todos mis amigos de Paso de Oro. Paso de Oro, bueno, la preparación ha sido bastante buena, hemos tenido altibajos también y las cosas se van dando, ya tenemos pocos días para la competencia, como digo, la preparación ha estado bastante bien, entonces estamos ya enfocados en lo que se ve en los Juegos Panamericanos, ya están iniciando las competencias también y pues esperamos que los resultados puedan ser muy positivos. Daniel, ya un subtítulo mundial, varios puestos súper importantes, un título incluso mundial por equipos y todo, como que no sé ahora dónde está la motivación en Juegos Panamericanos, ¿qué es lo que se busca, qué es lo que le motiva a seguir a Daniel? Bueno, honestamente es una prueba que personalmente me gusta bastante, creo que en Lima 2019 en Juegos Panamericanos me cambió totalmente la vida, la forma de pensar, entonces creo que es un evento el más grande de América, entonces hay que tratar de dar lo mejor, es un pasito a Juegos Olímpicos, es una previa, entonces es un evento tan grande y pues nos gustaría siempre buscar las primeras posiciones, buscar ser protagonistas en estos eventos. Qué interesante eso, sobre todo de los anteriores Juegos Panamericanos, ¿qué es lo que, cuéntenos, qué pasó, por qué cambió su vida en ese sentido? Bueno, yo creo que al ser un previo a los Juegos Olímpicos en Juegos Panamericanos, muchas empresas, mucho el tema del país está pendiente de lo que podemos hacer los ecuatorianos en Juegos Panamericanos y lo que nos proyectamos a Juegos Olímpicos, entonces eso fue lo que cambió, incluso cuando gané los Juegos Panamericanos llegaron más auspicios, llegaron más apoyo por parte del Ministerio, del Comité Olímpico y a raíz de eso creo que han venido también buenos resultados, este ciclo olímpico ha sido increíble, feliz con las cosas que hemos podido conseguir y pues esperamos y más que nada trabajamos para que se pueda seguir teniendo una buena performance. Eso quiere decir entonces que su objetivo es reeditar el título. Sí, sí, ese es el objetivo, para eso hemos estado entrenando, sabemos que es muy fuerte, sabemos que hay competidores de altísimo nivel, pero tenemos la expectativa y las ganas de que se puede. ¿Cómo quienes en este caso van a estar entre los duros a vencer sobre todo? Bueno, usted sabe que va a estar Cayo Bonfín, que fue tercero en el Campeonato Mundial de Budapest en los 20 kilómetros, va a estar David Hurtado, que fue el primero en clasificar a los Juegos Olímpicos de Ecuador, va a estar César Rodríguez, Andrés Olivas, José Luis Doctor, entonces estos son chicos que marchan bastante fuerte, que están dentro de los 15 mejores del mundo, entonces la verdad que es un evento bastante bonito, bastante intenso y por eso nos hemos dedicado a entrenar bastante fuerte. Un duelo de hace rato con Cayo Bonfín, ¿qué saborcito tiene ese encuentro, ese duelo con él sobre todo? Bueno, sinceramente me gusta competir con Cayo, más allá de ser mi adversario en la competencia, creo que hemos tenido una amistad, si bien no tan pegada como amistad, pero siempre hemos estado con mucho respeto después de las competencias, antes de las competencias, y creo que más que nada la competitividad ayuda a que podamos estar mejores, que tengamos a David, que tengamos a Jordi en Ecuador, que tengamos en Sudamérica a Cayo, que tengamos a Eider, que haya muchos marchistas, es muy bueno para que el nivel siga aumentando, y eso se ha evidenciado en los campeonatos mundiales, que América Latina es potencia. Justamente a propósito de eso, ¿es una prueba, diríamos, definitiva, previa a Juegos Olímpicos, sobre todo considerando que usted ha logrado ya la marca mínima y de muy buena manera para esta cita olímpica? Bueno, es una previa, sinceramente es una previa, es un evento grande que tenemos acá en América, el más grande, falta bastante tiempo para Juegos Olímpicos, hay muchas cosas que se pueden mejorar previo a los Juegos Olímpicos, hay muchos eventos más que puedes participar el año anterior, pero creo que es un evento también un indicativo bastante importante. Se viene, si bien va a estar en los 20 kilómetros en su primera participación, en su primera incursión en estos Juegos Panamericanos, pero también se viene el estreno de la maratón, ¿cómo está esa expectativa para esa maratón de relevos de la marcha, a propósito, personalmente? Sí, bueno, es una prueba bonita, medio interesante a ver cómo se nos da, a la final se dio, me hubiera gustado que se siga manteniendo los 50, que se mantenga los 35, pero tenemos este evento y ya lo hemos tomado de la manera en que es oficial, entonces he tenido conversaciones con Glenda acerca del equipo que podemos hacer para Juegos Panamericanos, nuestro compromiso entre los dos ha sido llegar de la mejor forma a este evento para poder hacer cosas grandes, más que nada por el país, porque nosotros competimos por un pueblo, competimos por el Ecuador, por la gente de Ecuador, entonces por eso es nuestro compromiso de llegar en una excelente forma y cada uno dar lo mejor de nosotros para poder estar ahí en el podio y si es posible también ganar. ¿Habrá necesidad de algún ensayo previo para esto, para esta incursión entre los dos? Creo que no, creo que no porque a la final son pruebas, si bien en equipo, pero cada quien hace su parte individual, cada quien tiene que cumplir con su papel específico, entonces creo que no necesitamos reunirnos porque no es como que tenemos que pasar un testigo o nada de eso. ¿Ha habido preparación de su parte justamente considerando que va a haber elevos de cada 10 kilómetros más o menos promedio, cada posta, también ha estado su preparación inclinando hacia esa prueba diríamos? Bueno, lo que pasa que es como un 20 fraccionado, vamos a hacer 11 kilómetros al principio y después 10 kilómetros, entonces es como un 20 fraccionado, dentro de la preparación de los 20 kilómetros se puede hacer la misma preparación para este evento, entonces creo que del mismo modo que hacemos la preparación de los 20 estamos preparándonos para este evento. Si pudiéramos decir, es una dupla de oro y sobre todo con esto listo para hacer, diríamos, frente a equipos chinos, a equipos de Asia sobre todo y europeos que en esta prueba van a estar muy fuertes. Sí, sí, bueno, creo que el equipo más fuerte y es de acá de Sudamérica y que nos toca enfrentarnos con Juegos Panamericanos es mi equipo de trabajo, Kimberly García y César Rodríguez, ambos tienen muy buenas marcas, son los mejores de Perú, ambos tienen los récords de Perú, entonces es un equipazo, creo que con ellos nos estaremos enfrentando codo a codo, hay detalles que esperemos que nos den a nuestro favor, yo sé que, y les veo entrenar todos los días, sé que están en una excelente forma, entonces sé que va a ser difícil. Y también tenemos a Brasil que tiene un equipo, México que también podría tener un equipo más fuerte, pero decidieron no optar por el equipo más fuerte, pero a la final viene, no deja de ser fuerte. ¿Qué pudiera estar a favor del equipo ecuatoriano, considerando que se conocen, tanto desde el lado del equipo peruano y el lado ecuatoriano, se conocen muy bien los dos equipos, pero qué puede, qué factor pudiera incidir a favor nuestro, diríamos? Cheta, no, tenemos ahí, sinceramente en la competencia, esperar que las cosas salgan bien, que sea nuestro día, que todos estemos motivados y pues que la diferencia pueda notarse en el campo y en la pista, y pues que las cosas salgan para nuestro favor. Bueno, en todo caso, gracias Daniel por este tiempo que nos brinda, y sobre todo por toda esa expectativa que nos está generando ya, sobre todo esto de la maratón. ¿Algún mensaje que usted quiera dejar para el país, sobre todo considerando que empieza ya la participación de todo el equipo ecuatoriano en Juegos Panamericanos? Bueno, a la gente que nos está viendo, que nos escucha, pedirle que nos apoye, que esté pendiente de todos los deportistas ecuatorianos que están participando en los Juegos Panamericanos, es un evento grandísimo, el más grande de América, apoyemos a nuestros deportistas ecuatorianos, ahí mandémosles un mensajito, un like, siempre es importante eso, y pues sepan que los deportistas estamos preparándonos todos los días, y en la competencia vamos a hacer lo mejor para representar de la mejor manera al Ecuador y a todas las personas que forman parte de nuestro país.